Bueno, mis amores preciosos y hermosos, vamos a continuar con plan lector, plan lector. Vamos a prestar mucha atención porque le voy a hacer, le voy a contar una historia muy pequeña y como ustedes son muy inteligentes, me van a responder algunas preguntas fácil y sencilla, ¿ya? Presten mi atención, la lectura se llama mi perro, Roró, mi perro, Roró, este es mi perro, mi perro se llama Roró, Roró es muy juguetón, él es de color café, a Roró le gusta perseguir a gatos, voy a leérsela otra vez, este es mi perro, mi perro se llama Roró, Roró es muy juguetón, él es de color café, Ok, a Roró le gusta perseguir gatos, ¿prestaron atención? Ahora les voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Y me van a responder porque yo sé que ustedes me prestaron mucha pero mucha atención. Las preguntas, ¿quién es Roró? ¿Quién es Roró? ¿Un gato o un perro? ¿Quién es Roró? ¿Un gato o un perro? La segunda pregunta es... ¿De qué color es Roró? ¿De qué color es Roró? ¿Café o gris? ¿De qué color es Roró? ¿Café o gris? La tercera pregunta es... ¿Cómo es Roró? ¿Cómo es Roró? ¿Travieso o juguetón? ¿Cómo es Roró? ¿Travieso o juguetón? Ahora la última pregunta es... ¿Qué le gusta a Roró? ¿Qué le gusta a Roró? ¿Ratones o gatos? ¿Qué le gusta a Roró? ¿Ratones o gato? ¿Qué le gusta a Roró? Bueno, mis amores, ahora yo quiero que en su cuaderno de plan lector me escriban la historia, las preguntas y con sus respectivas respuestas. Eso es lo que van a hacer en su cuadernito de plan lector. Me van a escribir la historia de mi perro Roró, me van a hacer las preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Ya? Eso es todo de plan lector. ¡Chao, chao!